La empresa Empopasto recibió la renovación de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y el otorgamiento del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 mediante auditoría realizada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. Desde el año 2017, Empopasto ha trabajado en pro de la mejora continua del Sistema de Gestión Integral, logrando su certificación en calidad ISO 9001 para el año 2019. Gracias al resultado del trabajo en equipo, compromiso y responsabilidad social, hoy la empresa obtiene la renovación en certificación en calidad y la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. El gran reto es sostener esa certificación y hoy Empopasto lo está haciendo, está dando ejemplo de trabajar por ese mejoramiento continuo, por ser una mejor empresa cada día. La certificación se entrega por tres años, la primera vez la entregamos en el 2019 y hoy estamos entregando esa renovación por otros tres años más. Así que primero que todo, pues felicitar a Empopasto por ese gran compromiso con la calidad. Pero adicionalmente, el día de hoy también vamos a entregar la certificación en el Sistema de Gestión Ambiental. Todos sabemos el gran compromiso que tienen hoy por hoy las organizaciones con ese pilar fundamental de la sostenibilidad que es el medio ambiente. Empopasto está ratificando con esa certificación ese gran compromiso, está trabajando por ir más allá del cumplimiento legal en todos los requisitos ambientales y pues esto indudablemente es muy positivo para toda la región. Con esta nueva certificación, Empopasto se posiciona como una empresa integral que adelanta su labor misional con ejes de sostenibilidad y eficiencia, además de brindar un servicio esencial con innovación y profundo compromiso social con sus usuarios. Esto lo que representa es un reconocimiento al cumplimiento de los requisitos, a que estamos haciendo las cosas bien, a que esta empresa que es patrimonio de los pastusos viene cumpliendo, una de las mejores empresas a nivel nacional, así se ha demostrado con todos los indicadores de calidad, continuidad y cobertura. Y hoy precisamente tenemos un reconocimiento a todo ese esfuerzo, a todo ese compromiso de nuestros trabajadores, al compromiso permanente que hemos tenido por prestar unos servicios con calidad, continuidad y cobertura.